Para venir a Madrid a quedar un día es que a lo mejor tardan menos que cualquier otra persona. La cuestión no es conocerse, porque por lo tanto puedes conocer desde hace mucho, pero no ha habido haber nada. La cuestión no es conocerse, porque la cuestión no es conocerse, porque la cuestión no es conocerse. La cuestión no es conocerse, porque la cuestión no es conocerse, porque la cuestión no es conocerse. La cuestión no es conocerse, porque la cuestión no es conocerse. La cuestión no es conocerse, porque la cuestión no es conocerse. La cuestión no es conocerse, porque la cuestión no es conocerse, porque la cuestión no es conocerse. A ver, se la pasan a Viver. Pero por lo menos con diversificación la daré en nuestra cuarto. ¿Esto se va a hacer? Mentalmente no. No podemos ir. ¡Ojo! María, ¿no es público?